Venga, haga un videito de una vez y empiece a sacar la gente y se llama a esta vaina de una vez. Hable con... Listo, ayude a grabar ahí. ¿Cómo se llama la chica? Con cuidado. Gracias. ¿Podemos ver en el video las condiciones en que encuentra la señorita? Gracias. 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 Gracias.